Música Llega la fiesta de la moda Murcia. Murcia Shopping Night celebra este viernes 11 su quinta edición. Más de un centenar de comerciantes ofrecerán a sus clientes ofertas exclusivas, música, decoración especial y otras actividades que buscan potenciar el pequeño y mediano comercio de la zona. Como novedad, este año se adelanta el horario a las 6 de la tarde en horario ininterrumpido hasta las 12 de la noche. Nos lo cuenta todo el gerente de M53. Bueno, empezamos el viernes este próximo y hacemos una movida especial los comerciantes de aquí, del centro de Murcia donde cada uno damos unas copas yo concreamente aquí M53 nosotros damos unos vinos concreamente nuestros de la tierra damos también un brud, un brud muy rico por cierto también damos un tentempié concreamente porque en esta hora concreamente como cerramos a las 12 de la noche hacemos un maratón concreamente y bueno, y hacemos toda esta serie de cosas e inclusive en el producto, en nuestro producto, en nuestra ropa pues le estamos haciendo un 20, un 30% de descuento digamosle que estamos adelantando un poco ya la campaña de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!